Y esta es la noche clara Es luna llena Abro el libro de mi vida Y te dejo allí Dejo ese amor imposible Que con el tiempo crece y crece Y que el tiempo y la distancia Es como encender la llama La llama que me consume Por donde quiera que vaya Un refugio en otros brazos A ver si me olvido de ti Con los sentimientos de otra Juego y todo esto es por ti Quiero escapar del recuerdo Que tanto me hace sufrir Eres mi amor tormentoso y No puedo vivir sin ti Convencido que al marcharme Divo a olvidarte Pero este amor es tan fuerte Que más pienso en ti Y no encuentro otro camino Que volver a ti Eres mi amor tormentoso y no puedo vivir sin ti Te digo en mi corazón que no debe amarte Sin embargo el latir llora por ti Vuelve mal la costumbre y vuelvo contigo Me acostumbre, me acostumbre a ti mujer Te digo en mi corazón que no debe amarte Te digo en mi corazón que no debe amarte Y este corazón no quiere obedecer Vuelve mal la costumbre y vuelvo contigo La costumbre sea dueño de mi Te digo en mi corazón que no debe amarte Sin embargo el corazón por ti late y late Vuelve mal la costumbre y vuelvo contigo La soledad, la soledad sea dueño de mi Mi corazón que no debe amarte Del tu corazón no seas así Te digo en mi corazón que no debe amarte Cuando te fuiste de mí Vuelve mal la costumbre y vuelvo contigo Mi mundo te derrumbó Te digo en mi corazón que no debe amarte Mi vida te entregue Vuelve mal la costumbre y vuelvo contigo Si de ella fuiste primera Vuelve mal la costumbre y vuelvo contigo Te digo en mi corazón que no debe amarte Ver tu corazón no vas a matarte Vuelve mal la costumbre y vuelvo contigo Si es por amor me iré feliz Vuelve mal la costumbre y vuelvo contigo Es muy confundida La razón no la sé corazón Quisiera saberla Por detalles que dice la gente Crees que soy infiel La verdad yo cometí un desliz Pero confesé Si es verdad que no crees en mi amor Házmelo saber Yo te juro por lo que más quiero Que no te fallé Y ahora tu corazón Me dice que no te quiero Que ya no soy el mismo Que busco en otros brazos Lo que no encuentro contigo Y ahora tu corazón Me dice que no te quiero Que ya no soy el mismo Que busco en otros brazos Lo que no encuentro contigo 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 lo tengo todo mamita Te quiero Te equivocas A mí no me falta nada Te equivocas Contigo lo tengo todo Sé que no sabes Sé que no sabes Que cuando tú no estás Que ya no sabes Que ya no soy el mismo Que busco en otros brazos Lo que no encuentro contigo Lo que no encuentro contigo Te equivocas Te equivocas Contigo lo tengo todo Te equivocas Contigo lo tengo todo Paso la mañana entera Paso la mañana entera Solo pensando en tu amor Sin embargo a ti te dicen Que tengo otro corazón Te equivocas Contigo lo tengo todo Te equivocas Te equivocas Contigo lo tengo todo Contigo lo tengo todo A trato river Te equivocas Contigo lo tengo todo Eres todo lo tengo Eres todo lo tengo Por Dios no cambies Mi amor Te equivocas Contigo lo tengo todo No te creas De la gente Solo te causan dolor Y ahora tu corazón Me dice que no te quiero No te llavor No te quiero Por la calle que ya vive, quiero volver a pasar Con la esperanza en mi mente, de volverla a encontrar Y esto no es sueño, es la realidad Es que cuando ella camina, ella me quiere matar Cuando pasas por mi lado, con tu forma de caminar Te apoderas de mi mente, y no me dejas pensar Colegial eres divina, presta un poco de atención Voy a crear una ciencia, que no lo se hable de amor Quiero ser el profesor, que más le entiendas la placer Quiero enseñarte el amor, como si este fuera un baile Tu madre ya te pregunta, ¿por qué te acuestas tan tarde? Tienes la respuesta en mente, decides no contestarle Estás pensando en la clase, que yo te enseñé aquel día Tú estás pensando en la clase, que todo lo siempre te amor Colegial eres divina, presta un poco de atención Voy a enseñarte el amor, que nace en el corazón Te quiero Sueño contigo amor Tienes la respuesta en la clase, siempre te demandan No, 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 no no, 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 no Ven, venga tequila tenero Te necesito Toda la noche, toda la noche pienso en ti muchacha Soño contigo, te quiero mucho, te quiero Te quiero mucho, te quiero mucho, te quiero mucho Te quiero mucho, te quiero mucho Te vas como la tarde cuando se muere el día Y contigo te llevas mi amor y mi alegría Un silencio implacable, sea dueña de mi ser Me confundo en las calles, me confundo en las calles Y no encuentro que hacer Quiero que al rayar el día, mujer te encuentres conmigo De la estrella del oriente, que se confunde contigo Quiero besar esos labios, de una noche fueron míos Mirar mi rostro en tus ojos, mirar mi rostro en tus ojos Hasta quedarnos dormidos No quiero que te vayas, no quiero que me dejes Ven, no me dejes solo y quédate conmigo hasta la última vez No quiero que te vayas, no quiero que me dejes No quiero que te vayas, no quiero que te vayas No quiero que te vayas, no quiero que me dejes Porque si te vas de mí, siento que voy a morir de amor No quiero que te vayas, no quiero que me dejes Muchachita de mi vida, ven y hazme muy feliz Oye, Pablo, dime para qué se hicieron las peclas No quiero que te vayas, no quiero que te vayas No quiero que te vayas, no quiero que me dejes Porque tú eres la única razón que yo tengo hoy Para vivir, para vivir No quiero que te vayas, no quiero que me dejes Compañera, hoy te extraño Ven y alójate a mi lado, mujer No quiero que te vayas, no quiero que me dejes Si te marchas de mi vida, soy un hombre destillado Por tu querer No quiero que te vayas, no quiero que me dejes No quiero que te vayas, no quiero que te vayas, no quiero que me dejes Hoy está la noche clara, es luna llena Abro el libro de mi vida y te dejo allí Veo ese amor imposible, que con el tiempo crece y crece Y que el tiempo y la distancia, es como encender la llama La llama que me consume, por donde quiera que vaya Un refugio en otros brazos, a ver si me olvido de ti Con los sentimientos de otra, juego y todo esto es por ti Quiero escapar del recuerdo, que tanto me hace sufrir Eres mi amor tormentoso y no puedo vivir sin ti Convencido que al marcharme, vivo a olvidarte Pero este amor es tan fuerte, que más pienso en ti Y no encuentro otro camino, que volver a ti Eres mi amor tormentoso y no puedo vivir sin ti Te digo en mi corazón que no debe amarte Un embarco en latín llora por ti Vuelve mala costumbre y vuelvo contigo Me acostumbre, me acostumbre a ti mujer Te digo en mi corazón que no debe amarte Y este corazón no quiere obedecer Vuelve mala costumbre y vuelvo contigo La costumbre sea dueño de mí Te digo en mi corazón que no debe amarte Sin embargo el corazón por ti late y late Vuelve mala costumbre y vuelvo contigo La soledad, la soledad sea dueño de mí Mi corazón que no debe amarte Del tu corazón no seas así Vuelve mala costumbre y vuelvo contigo Y este corazón no quiere obedecer Y este corazón no debe obedecer Fue de mala costumbre, vuelvo contigo Mi mundo te derrumbó Te digo a mi corazón que no debe amarte Mi vida te entregue Fue de mala costumbre, vuelvo contigo Si de ella fuiste primera Te digo a mi corazón que no debe amarte Y a veces se para risa Fue de mala costumbre, vuelvo contigo Te amenaza y es por ti Te digo a mi corazón que no debe amarte Perdo corazón, tú no vas a matarte Fue de mala costumbre, vuelvo contigo Si es por amor, me haré feliz Yo sé que últimamente te sientes muy confundida La razón no la sé corazón, tú quisieras saberla Por detalles que dice la gente, ¿crees que soy infiel? Y la verdad yo cometí un desliz, pero confesé Si es verdad que no crees en mi amor, házmelo saber Yo te juro por lo que más quiero, que no te fallé Y ahora tu corazón Me dice que no te quiero Que ya no soy el mismo Que busco en otros brazos Lo que no encuentro contigo Y ahora tu corazón Me dice que no te quiero Que ya no soy el mismo Que busco en otros brazos Lo que no encuentro contigo Contigo lo tengo todo mamita Te quiero Te equivocas A mí no me falta nada Te equivocas Contigo lo tengo todo Sé que no sabes Que cuando tú no estás Tan solo amelo, nena Tenerte aquí conmigo Y ahora tu corazón Me dice que no te quiero Que ya no soy el mismo Que busco en otros brazos Lo que no encuentro contigo Y ahora tu corazón Me dice que no te quiero Que ya no soy el mismo Que busco en otros brazos Lo que no encuentro contigo Te equivocas Contigo lo tengo todo Te equivocas Contigo lo tengo todo Paso la mañana entera Solo pensando en tu amor Sin embargo a ti te dicen Que tengo otro corazón Te equivocas Contigo lo tengo todo Te equivocas Contigo lo tengo todo Contigo lo tengo todo Contigo lo tengo todo Contigo lo tengo todo Por Dios no cambies Por Dios no cambies ni amar Te equivocas Contigo lo tengo todo Contigo lo tengo todo No te creas de la gente Solo te causan dolor Y ahora tu corazón Me dice que no te quiero Oh, no, 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 no Por la calle que ya vive, quiero volver a pasar Con la esperanza en mi mente, de volverla a encontrar Y esto no es sueño, es la realidad Es que cuando ella camina, ella me quiere matar Cuando pasas por mi lado, tu forma de caminar Te apoderarás de mi mente, y no me dejas pensar Colegial eres divina, presta un poco de atención Voy a crear una ciencia, que todo se hable de amor Quiero ser el profesor, que más le entiendas la placer Quiero enseñarte el amor, como si este fuera un baile Tu madre ya te pregunta, por qué te acuestas tan tarde Tienes la respuesta en mente, decides no contestarle Estás pensando en la clase, que yo te enseñe aquel día Tú estás pensando en la clase, que todo lo siempre te amor Colegial eres divina, presta un poco de atención Voy a enseñarte el amor, que nace en el corazón Te quiero Sueño contigo amor No, 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 no Todas las noches, todas las noches pienso en ti muchacha Sueño contigo, te quiero mucho, te quiero No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Te vas como la tarde, cuando se muere el día Y contigo te llevas, mi amor y mi alegría Un silencio implacable, sea dueña de mi ser Me confundo en las calles, me confundo en las calles Y no encuentro que hacer Quiero que al rayar el día, mujer te encuentres conmigo De la estrella del oriente, que se confunde contigo Quiero besar esos labios, de una noche fueron míos Mirar mi rostro en tus ojos, mirar mi rostro en tus ojos Hasta quedarnos dormidos No quiero que te vayas, no quiero que me dejes Ven, no me dejes solo y quédate conmigo hasta la última vez No quiero que te vayas, no quiero que me dejes Ven, no me dejes solo y quédate conmigo hasta la última vez No quiero que te vayas, no quiero que me dejes Porque si te vas de mí, siento que voy a morir de amor No quiero que te vayas, no quiero que me dejes Muchachita de mi vida, ven y hazme muy feliz Oye, Pablo, dime para qué se hicieron las teclas No quiero que te vayas, no quiero que te vayas No quiero que te vayas, no quiero que me dejes Porque tú eres la única razón que yo tengo hoy para vivir, para vivir No quiero que te vayas, no quiero que me dejes Compañera, hoy te extraño, ven y alójate a mi lado, mujer No quiero que te vayas, no quiero que me dejes No quiero que te vayas, no quiero que me dejes No quiero que te vayas, no quiero que me dejes Hoy está la noche clara, es luna llena Abro el libro de mi vida y te dejo allí Veo ese amor imposible que con el tiempo crece y crece Y que el tiempo y la distancia es como encender la llama La llama que me consume por donde quiera que vaya Refugio en otros brazos a ver si me olvido de ti Con los sentimientos de otra juego y todo esto es por ti Quiero escapar del recuerdo que tanto me hace sufrir Eres mi amor tormentoso y no puedo vivir sin ti Convencido que al marcharme vivo a olvidarte Pero este amor es tan fuerte que más pienso en ti Y no encuentro otro camino que volver a ti Eres mi amor tormentoso y no puedo vivir sin ti Te digo en mi corazón que no debe amarte Un embarco en la ti llora por ti Vuelve mala costumbre y vuelvo contigo Me acostumbre, me acostumbre a ti mujer Te digo en mi corazón que no debe amarte Y este corazón no quiere obedecer Y este corazón no quiere obedecer Vuelve mala costumbre y vuelvo contigo La costumbre sea dueño de mí Te digo en mi corazón que no debe amarte Sin embargo el corazón por ti late y late Vuelve mala costumbre y vuelvo contigo La soledad, la soledad sea dueño de mí Mi corazón no debe amarte Pero corazón no seas así Vuelve mala costumbre y vuelvo contigo Música Te digo en mi corazón que no debe amarte Cuando te fuiste de mí Vuelve mala costumbre y vuelvo contigo Mi mundo te derrumbó Te digo en mi corazón que no debe amarte Mi vida te entregué Vuelve mala costumbre y vuelvo contigo Y de ella fuiste primera Música Te amenaza y es por ti Te digo en mi corazón que no debe amarte Terto corazón tú no vas a matarte Vuelve mala costumbre y vuelvo contigo Si es por amor, me iré feliz Música 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 Yo sé que últimamente te sientes muy confundida La razón no la sé corazón Quisiera saberla Por detalles que dice la gente Crees que soy infiel Música Y la verdad yo cometí un desliz Pero confesé Si es verdad que no crees en mi amor Házmelo saber Música Yo te juro por lo que más quiero Que no te fallé Música Y ahora tu corazón Me dice que no te quiero Que ya no soy el mismo Que busco en otros brazos Lo que no encuentro contigo Música Y ahora tu corazón Me dice que no te quiero Que ya no soy el mismo Que busco en otros brazos Lo que no encuentro contigo Música Contigo lo tengo todo mamita Te quiero Música Te equivocas A mi no me falta nada Te equivocas Contigo lo tengo todo Sé que no sabes Que cuando tu no estás Tan solo anhelo nena Tenerte aquí conmigo Música Y ahora tu corazón Me dice que no te quiero Que ya no soy el mismo Que busco en otros brazos Lo que no encuentro contigo Música Y ahora tu corazón Me dice que no te quiero Que ya no soy el mismo Que busco en otros brazos Lo que no encuentro contigo Música Te equivocas Te equivocas Contigo lo tengo todo Te equivocas Contigo lo tengo todo Paso la mañana entera Solo pensando en tu amor Sin embargo a ti te dicen Yo tengo otro corazón Yo tengo otro corazón Te equivocas Contigo lo tengo todo Te equivocas Contigo lo tengo todo Música Atrato River Música Te equivocas Contigo lo tengo todo Te equivocas En estado lo detengo Por Dios no cambies ni amar Música Te equivocas Contigo lo tengo todo Música No te creas de la gente Solo te causan dolor Música Y ahora tu corazón Me dice que no te quiero Música 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 Te vas como la tarde Cuando se muere el día Música Y contigo te llevas Música Mi amor Y mi alegría Música Un silencio implacable Música Sea dueña de mi ser Música Me confundo en las calles Música Me confundo en las calles Música Y no encuentro que hacer Música 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 Quiero que al rayar el día Mujer te encuentres conmigo Música De la estrella del oriente Que se confunde contigo Quiero besar esos labios De una noche fueron míos Mirar mi rostro en las calles Mirar mi rostro en tus ojos Mirar mi rostro en tus ojos Hasta quedarnos dormidos Música 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 No quiero que te vayas No quiero que me dejes Ven no me dejes solo Y quédate conmigo hasta la última vez No quiero que te vayas No quiero que me dejes Música No me dejes solo Y quédate conmigo hasta la última vez Música 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 No quiero que te vayas No quiero que me dejes Porque si te vas de mi Siento que voy a morir de amor No quiero que te vayas No quiero que me dejes Muchachita de mi vida Ven y hazme muy feliz Música 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 No quiero que te vayas No quiero que me dejes Porque tú eres la única razón Que yo tengo hoy Para vivir, para vivir No quiero que te vayas No quiero que me dejes Compañera, hoy te extraño Ven y alójate a mi lado Mujer Música No quiero que te vayas No quiero que me dejes Si te marchas de mi lado Soy un hombre destrillado Destrillado por tu querer No quiero que te vayas No quiero que me dejes Música 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 Gracias.